¡Suscríbete al canal! El gran Alejandro Neira, ex ministro, grandísimo escritor, mejor amigo todavía, y estemos muy felices de poder contar con él en nuestro catálogo. Este libro es un libro muy interesante por diversas razones, pero sobre todo porque su premisa es bastante desafiante. Él dice, ¿se puede considerar a la tradición como una antipatriótica tradición peruana? Pues quizá en todos estos textos donde Alejandro nos presenta a cada uno de los personajes que tienen una trayectoria cuestionable, por decirlo menos, en la historia del Perú, pues parece que la tesis no es tan incorrecta. En todo caso, es bastante, como les digo, desafiante. Y para hacer los comentarios acerca de este libro y ver si esta tesis es real o no real, pues tenemos también a Claudia Rosas. Muchísimas gracias, Claudia, por estar aquí con nosotros. Yo les agradezco mucho a ustedes porque van a llevar a cabo una charla solamente con Alejandro, bastante amena, bastante divertida, y que va a explorar todos los territorios que nos plantea tradiciones peruanas. Entonces, para todos los que van a seguir esta transmisión, les recuerdo que el libro ya se encuentra en todas las librerías y pueden adquirirlo prontamente. Mil gracias entonces a todos y otra vez gracias a Fernando y Alejandro. Mil gracias por tu confianza en Penguin para publicar este aspecto libro. Pasamos con... Creo que podría empezar Claudia con los comentarios. ¿Qué tal? Para mí es un gusto estar en la presentación del libro de Alejandro y junto con Fernando poder discutir y dialogar, como ya anunció Johan, en este momento, un texto que me ha gustado mucho y efectivamente es un texto desafiante, ¿no? Porque son las traiciones peruanas que buscan emular o incluso transmitir, parodiar, lo que son las tradiciones peruanas de nuestro peruanísimo, tradicionista, Ricardo Palma. Entonces, el juego con el título me parece sumamente desafiante para una lectura de la historia del Perú que entreteje historia y ficción, literatura e historia. En este sentido, los 16 ilustres antihéroes me han parecido muy bien seleccionados. Y claro, vamos a esperar una siguiente edición con las ilustres antihéroínas, ¿no? Porque, claro, todos los personajes seleccionados son estos hombres de la historia del Perú que han tenido pues una gran relevancia como figuras antihéroicas. Ahora, me encantó esta idea de la traición como una tradición peruana vista también desde un lado humorístico, jocoso, con una pluma ágil, pero a la vez crítico y satírico. Es decir, hay muchos elementos en el libro, un libro que se lee de manera bastante rápida, como es su escritura, y creo que se enmarca también en dos vertientes que están presentes en la historiografía contemporánea, que son, por un lado, la biografía, la vuelta a la biografía desde fines del siglo pasado es un aspecto muy importante, incluso las biografías colectivas, ¿no? Porque en algunas historias de estos personajes se entretejen las historias de otros muchos personajes. Y por otra parte está también la figura del antihéroe, ¿no? En la historiografía de muchos países se está trabajando en diversos libros, estudios, como en España, por ejemplo, la figura del antihéroe, porque le hemos dado mucho peso al héroe ejemplar, pero a este otro que ha sido denostado por la historia, cuestionado, criticado, hasta vilipendiado, no se le había dado un espacio dentro de las historias nacionales, nacionalistas, de bronce. Entonces me parece que es también una interesante provocación para los historiadores que podríamos acercarnos a reconstruir las historias de estos personajes. Y en ese sentido, por ejemplo, quería comentar cómo un torretable, el marqués que en la independencia es visto como un traidor, la historiografía actual en los trabajos de Elizabeth Hernández, Gustavo Montoya, por ejemplo, se está viendo como el que defendió una opción nacionalista peruana ante la presencia de Bolívar. Entonces es interesante cómo podemos poner en cuestión también estas imágenes que se han ido construyendo a lo largo del tiempo. Pero también me gustó porque hay una suerte de tipología de las tradiciones, traiciones, perdón, en la historia del Perú. Y cada una de estas historias además refleja una espiral de diversas traiciones que son hacia los ideales, como el tronchista Eudócio Rabines, y hacia los correligionarios, pero también la traición al país en un prado, pero también en un Abimael Guzmán, o la traición, como en este segundo caso también, a la pareja, al amor se supone de la vida. Entonces creo que el libro está también como repleto de diversas pasiones donde están presentes los odios, las venganzas, ¿no? Y donde se han construido mitos acerca de determinados personajes que la historia y la historiografía debería tratar de construir, ¿no? Recordemos que para los círculos del infierno de Dante, el desleal, el traidor, está condenado pues a ser, digamos, de lo peor de esta tradición dantesca, ¿no? Y en ese sentido es muy interesante ver cómo está desde el traductor, que es Filipillo, hasta el defensor que se cambia de equipo, el fútbol está presente, es una tradición peruana muy fuerte, la figura de Juan Máximo Reynoso, al que no se le perdona, mientras que a otros sí se le perdona, ¿no? Los goles que dejó pasar en el arco, y los golpistas, otra tradición peruana, ¿no? Ahí están Leguía y Sánchez Cerro, ¿no? En esta espiral de traiciones, pero también los pacifistas, como iglesias, y no podía faltar la guerra del Pacífico, la guerra con Chile, con la figura de iglesias, o la figura de Prado, el fugitivo, llamado por Alejandro, ¿no? Y está también el espía, ¿no? Que esta historia es también fascinante, ¿no? Víctor Ariza, junto al fascista o al conspirador, ¿no? Como es la figura de Monteagudo, el fusilado, Julio Vargas, el psicópata, López de Aguirre, ¿no? En esta gesta de la historia colonial. En fin, El perseguidor, realmente me parece que no solamente es un libro que permite disfrutar una lectura, digamos, de pasatiempos, sino es una lectura que te lleva a una reflexión sobre el país, la historia del país en el Bicentenario, y una introspección a esta espiral de traiciones que se han sucedido a lo largo de los diversos momentos de la historia, desde el periodo colonial prácticamente hasta el presente. Yo tengo preguntas, pero las dejamos para la conversación, y no puedo terminar sin decir que felicito a Alejandro por esta nueva lectura que nos trae, y que esperemos que haya una segunda parte, porque yo me quedé con muchas ganas de leer a los demás traidores y traidoras. Muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría, en primer lugar, dar las gracias a Pengu y el Bando House Perú, al Faguara, por haber acogido esta obra tan divertida, tan maravillosa, de Alejandro Neira. También quiero agradecerle a Alejandro por haber escrito este libro, y me congratulo de poder estar aquí hablando, no solo con el autor, sino con mi queridísima Claudia Rosa, con quien tenemos una larga amistad de muchos años, amistad que además comienza con su padre, y por lo tanto, pues yo siento que aquí hay muchas complicidades. Va a ser muy difícil, Alejandro, que seamos objetivos, porque yo creo que ya de entrada cuentas con la simpatía y la buena recepción de tu libro. Tu libro no es el primero que tú escribes acerca de peruanos en la tradición, peruanos en la historia y peruanos en el imaginario. Claudia ha señalado muy bien el juego tan curioso, tan divertido que existe entre la tradición y la tradición. Y yo no voy a abundar más al respecto, porque ha quedado sobradamente tratado por Claudia. Lo que sí me gustaría es situar este libro en el conjunto de tu obra. Y creo que tú llevas muchos años pensando en peruanos inverosímiles, peruanos estrafalarios, peruanos que merecen una atención, pero una atención entomológica, como el que analiza un escarabajo partido en canal para poder contemplar su central. Es decir, Alejandro ha sido capaz de devolvernos a peruanos de nuestra historia para mirarlos bajo ese microscopio con la mirada, con el ojo, del que no solamente quiere aprender algo de la historia, sino ver el lado B, el lado B de muchas personas y situaciones. Dicho esto, pues, Tradiciones Peruanas se inscribe de maravilla dentro de la tradición literaria de la obra de Alejandro Neto, desde los peruanos ilustres, las peruanas, y así hasta llegar a estos peruanos traidores. Me gustaría, sí, hablar de la tradición. Porque yo creo que al libro de Alejandro le gana el humor y, por supuesto, no podemos más que sonreír al leer que a Casuso, ¿no? Está dentro de esta inmigración. Yo quiero pensar que el Chevo también se estará incluyendo con este libro porque es la única manera de tomar presencia en esta enumeración. Pero creo y siento que nosotros en el Perú, cuando hablamos de traiciones, es porque en el Perú es muy fácil sentirse traicionado. Y en el Perú tenemos la piel muy fina. Y entonces alguien que tuvo una acción maravillosa, brillante, extraordinaria, cinco minutos más tarde puede ser considerado un traidor. Y esto es algo que es solamente patrimonio nuestro. Claudia hacía referencia a, por ejemplo, los antihéroes en la historia de España. Hay un antihéroe en la historia de España, por ejemplo, que no tiene equivalente en la historia de España, que fue el conde Don Julián, a quien Goitizolo le dedicó un libro que cayó como una bomba pestífera en el medio cultural español, porque el conde Don Julián fue el que guió a los árabes para conquistar la península. Es decir, el conde Don Julián fue el que metió a los musulmanes durante 800 años en España. No tenemos un traidor. Nos hemos quedado en ese sentido Alejandro muy atrás. Tenemos que buscar entre todos un personaje equivalente a eso. De la misma manera, este es un libro que en España ha tenido una gran, gran, gran difusión. Es Imperiofobia y Leyenda Negra de María Elvira Roca Marea, donde, como su título indica, el autor estudia la evolución de la leyenda negra. Y sin entrar en detalles, porque el libro ha generado una gran polémica, es curioso apreciar cómo en la historia de España nunca han faltado intelectuales que se han puesto los primeros para despodricar contra España. No tenemos tampoco traidores así, queridos, es decir, los traidores nuestros son traidores que han durado unos minutos porque o llegaron antes o llegaron demasiado tarde y por eso traidores. Es decir, no tenemos un conde de don Julián ni tenemos colaboradores de la leyenda negra como algo que durante siglos ha afectado negativamente la imagen y la historia de España. Pero sí hemos tenido personajes que probablemente han tenido de pronto han sabido concentrar la inquina antipatía de los estudios y yo por ejemplo voy a comentar en altavoz y que puede servir para el diálogo. Pero ¿quién no recuerda que entre los años 93 y 94 la gente decía que Mario Vargas Llosa había renunciado a la nacionalidad peruana y que por lo tanto era un traidor y se le trató de traidor con estas palabras en numerosas ocasiones. Y yo debo decir que Mario Vargas Llosa fue probablemente el más ilustre de los peruanos a quienes se les negó la renovación del pasaporte porque en eso consistió el gobierno de Fujimori decidió a una serie de peruanos impedirles la renovación del pasaporte. Hablo con conocimiento de caso porque me ocurrió a mí también pero el caso de Mario Vargas Llosa fue muy conocido porque era una figura de relevancia internacional y necesitaba moverse por el planeta y le dieron la nacionalidad española como se la dieron a Chemo de los hablar y pongo el ejemplo de un futbolista porque en el Perú cuando un futbolista peruano juega en la liga española estamos con ganas de que saque la doble nacionalidad para que sea titular y puede jugar a la selección peruana no pasa nada ahora un escritor no el escritor debe tener solo un pasaporte los historiadores también Claudio con cuidado y entonces si solo tienes un pasaporte no eres traidor y a mí me parece que es un ejemplo que demuestra cómo tenemos la piel fina y cómo cuando nos interesa o nos conviene o cuando la política así lo exige tú puedes acusar a alguien de traición y tener a tu favor todos los medios de la propaganda para poder entronizar esa idea y esto ocurrió en los noventas sin Twitter sin Facebook hoy una cosa por el estilo sería absolutamente mucho más difícil incluso de contradecir pero por ejemplo en el siglo XIX nosotros tenemos que Rivaguero Rivaguero se fue del Perú muy dolido y escribió las memorias de Perugonena y aquí me gustaría decir el tipo de traidor que me interesa reivindicar y que yo estoy seguro que algunos de los traidores compilados por Alejandro cumplen este requisito yo creo que el traidor peruano tiene que ser como el Vals tiene que ser traidor de pica de rabia y pena porque solamente cuando tú tienes la pica la rabia y la pena llama la atención de la literatura llama la atención de un escritor como Alejandro Neira que dirige mirada hacia ese personaje yo la quería patita yo quería mi país o me pasó esto ¿no? entonces ese tipo de de traidor era por ejemplo Rivaguero las memorias de Perugonena son un desahogo el hombre fue presidente el hombre era además una personalidad con títulos de nobleza pero no le gustó como lo trataron entonces de pica de rabia y pena escribió las memorias de Perugonena me ha salido con adicto sin querer y luego está el caso de Fernando Casós Fernando Casós fue otro intelectual brillante que tuvimos en el Perú en el siglo diecinueve nunca fue todo lo influyente que habría merecido y claro también escribió una serie de niveles escribió una serie de textos incluso con subónimos para expresar lo que he dicho antes su pica su rabia y su pena yo la quería Patrita yo quería mi país entonces yo siento que lo maravilloso del libro de Alejandro es que él se ocupa de este tipo de traidor no habría tenido lugar en un libro como traiciones peruanas un conde don Julián peruano menos mal que no lo tenemos tampoco pero habría sido imposible porque no habría merecido esa sonrisa que le veo al autor en este momento el conde don Julián no actúa así de pica de rabia y pena no no ese ese si si hubieran podido hundir la península ibérica él hubiera echado la última palada de tierra nuestros traidores son unos traidores de momentos Gamarra en qué instante fue traidor Gamarra Gamarra pudo haber sido traidor con Orbegoso pudo haber sido traidor con Santa Cruz pudo haber sido traidor con Salaverri pero desde otra óptica también pudo haber sido un gran héroe y un gran militar y Gamarra sin embargo tuvo un comportamiento veleidoso y y bastante chaquitero por por utilizar la idea de la chaqueta que dijo Claudio también que fue gráfica muy clásica y muy divertida el mismo Ramón Castilla estuvo contra la confederación peruano-boliviana y claro hoy decimos Santa Cruz era boliviano bueno pero cuando nació no era boliviano cuando nació era un alto peruano cuando nació era alguien que pertenecía pues a lo que era el Perú de comienzos del siglo diecinueve luego los países aparecieron y y se crearon fronteras que dividieron a personas que tenían el corazón dividido entre entre los nuevos estados pienso en el poeta guayaquileño Alejandro Olmedo Olmedo estudió en Lima nació en Guayaquil y él se sentía muy limeño muy peruano por supuesto también muy ecuatoriano probablemente llegue un momento en el que dentro de unos años como seamos países pues con una piel menos fina reconozcamos que hay peruanos ecuatorianos colombianos chilenos bolivianos argentinos intercambiables que nos conciernen a más de uno y algún día quizá lleguemos también a hacer lo mismo con las elecciones de fútbol y entonces solo entonces Alejandro tendremos alguna posibilidad de acudir a un mundial como una especie de gran confederación andina donde a ver quién será capaz de acogernos y por supuesto el que se raje de pica de rabia y pena lo metemos también en la nueva edición de tu próximo libro de traiciones muchas gracias Fernando bueno yo ahora me toca un poco comentar el libro les agradezco en primer lugar por supuesto a Johan a Penguin Random House por confiar en esto espero sea una larga amistad editorial porque cuando les presenté la propuesta de las tradiciones la cogieron de buena de buena gana y creo que es un libro digamos que como han dicho ustedes busca tratar de ver la historia con un ojo amable por un lado pero siempre con un escrutinio que también tiene que ver con la política estoy muy contento además de saber que les ha gustado a Claudia Fernando dos amigos a quienes admiro y que digamos en su propia obra tienen muchos vasos comunicantes con esto que he presentado he puesto como antihéroes en el caso de Claudia los libros que ella ha editado sobre el miedo sobre el odio el perdón tratar de ver la historia como una mirada que yo la hago con la traición digamos en una forma bien interesante de ver la historia mucho más entretenida además que la historia cronológica digamos o la historia clásica que le cuentan a uno tratar de ver la historia de las emociones me parece fundamental para un país como el nuestro que como bien ha dicho Fernando tiene la piel fina y es un país de emociones un país muy emotivo y con Fernando pues más allá de la admiración que le tengo como escritor me atrevo a decir que efectivamente así como yo he hecho un peruano de ficción y tú tuve una bocobia peruana tratando de encontrar estos personajes peruanos en tu último libro que siempre lo recomiendo que es Brevete de la historia universal del Perú es también tratar de ver como estos personajes del lado B de la historia o pequeños momentos como conversamos el otro día el libro que a mí me gusta mucho de Stefan Zweig que es momentos estelares momentos estelares de la humanidad en este caso de la peruanidad y hace estos digamos hace varios años yo no sabía que iba a ser después también entrar de alguna manera a la política por tanto tiempo un año acá es un tiempo largo sucedió que empezó en un momento dado a hablarse mucho de la traición de la traición con relación al gobierno anterior en el caso de PTK de Vizcarra de todas las traiciones políticas que habían ahí de los tránsugas que pasaban de un lado a otro que en un momento votaban por una cosa y al día siguiente votaban por la otra o que intercambiaban votos entonces siempre me pareció que la traición era una forma interesante de abordar la política por un lado por otro yo soy incapaz de escribir algo de manera seria no soy un historiador no soy un académico y siempre había tenido también este deseo de tratar de ver por qué la tradición que es un género peruanísimo y que me parece lindo como forma de recuperar la historia con humor y con ironía nunca se había tratado de recuperar entonces siempre salió como un juego de palabras rápido el tema de las tradiciones peruanas pero el trabajo de encontrar aquellos traidores sí era un poco más complicado yo les agradezco además porque me han dado ya varios otros para en algún momento investigarlos yo tenía apenas unos seis o siete identificados que eran probablemente empecé con Corretagle que es un personaje que me parece fascinante como dijo Claudia y que nada se califica de traidor pero sin el cual no hubiera podido ver la independencia al inicio sobre todo en la época que le llegaba a la escuadra de San Martín o Felipillo también entonces tenía algunos identificados que me parecían interesantes iglesias personajes que son calificados de traidores y que yo siempre he pensado que digamos la historia admite matices más allá de lo que es un hecho concreto y como había dicho Fernando depende mucho del momento en este caso hubo otro que no han mencionado ahora pero Macau es un personaje que a mí me fascina también que no está aquí pero que me gusta mi compromiso es tratar de también abordar la historia lo cual como no historiador como no académico de todas maneras he buscado muchas fuentes para poder escribir un libro que trata de no escaparse digamos de la realidad pero claro en el curso de nuestra historia hay muchos personajes que cambian de bando que cambian de bando que cambian de equipo que cambian traicionan muchos que cambian de mujer como el caso de las tradiciones la forma que yo abordo a los traidores aquí en el caso de Ismael Guzmán y de Vladimir Montesinos por ejemplo grandes traidores pero claro en un momento llegué atento en Penguin que tuvo un acompañamiento de alguien que quiero agradecerlo también Raúl Ver en su momento se sentó conmigo y me dijo mira creo que deberías enfocarlo de tal manera y quizás pensar en algunos más porque los textos son cortos y creo que nos sale una selección yo tenía pensado llegar a once una selección digamos de fútbol con dos futbolistas además marquero y un defensa entonces pero pensé bueno entonces si necesito más haré un equipo de fútbol con sus suplentes como era originalmente uno once más cinco entonces llegamos a dieciséis cerramos ahí y dijimos estos son y claro llegó además como también le ha pasado a Fernando creo con el momento de escribir esto fue el dos mil diecinueve creo que entre el dieciocho y diecinueve ya estaba listo el libro en ese interín en mi novela mi monstruo sagrado ganó el premio copé entonces dijimos no ya entonces el veinte mejor en el veinte llegó esto de lo que conversábamos antes de empezar el diálogo público digamos que llegó la pandemia y nos afectó a todos de distintas maneras y a los proyectos editoriales entonces claro yo tenía listo traiciones un poco cuando ya parecía que todos se iban o bueno de alguna manera nos íbamos no sé si acostumbrando es la palabra a la pandemia dije bueno probablemente ya sea el momento pero claro entré a la carrera ministerial en cultura y me parecía de muy mal gusto hablar de tradiciones cuando en el gobierno entonces era un poco porque los personajes eran varios políticos entonces bueno esperemos un mejor momento ese momento llegó el 28 de julio pasado cuando ya tuve tener un poco más de tiempo y libertad también para dedicarme a volver digamos a la tarea de escritor que me gusta tanto y que disfruto muchísimo por sobre todo y bueno retomamos rápidamente con Pengu y decidimos que era el momento de sacar estas traiciones que creo que lo han explicado bien Claudia y Fernando yo les agradezco mucho porque en realidad es una forma de abordar la historia a través de un componente que creo que es un componente permanente de la historia en Perú pero de una manera que no sea digamos creo que Claudia lo dijo o sea que es entretenida que es lo que a mí me gusta leer por ejemplo pero que al mismo tiempo tenga algo suficiente de sustento y contenido como para dejar al final que uno se pregunte Eustosio Rabine fue un traidor después de todo lo que vivió digamos él era alguien que pasó del comunismo al liberalismo más brutal pasó todo eso o Torretable que pasó también entonces todos estos personajes cubren un aspecto tan grande de la historia que son primero admirados por uno y o de dos por todos como siempre pero pasan al otro lado es como que yo que siempre me gusta decir que no los proianos no podemos sentirnos dueños de la traición quizás en este caso específico tengamos un componente que si lo hace digamos que podamos abordar el tema de la traición con algo de humor que es algo que siempre creo que permanece entre nosotros así que nada yo les agradezco a ustedes por los comentarios y sí creo que la idea es hacer un diálogo yo creo que Claudia y Fernando dijeron que tenían algunas preguntas y yo feliz de poder comentarles algo más si es que les ha quedado la duda sobre si pienso que algunos ah bueno lo único que sí quería dejar la aclaración son antihéroes como bien dijo Claudia lo cual no hace que todos sean traidores o que yo crea que todos son traidores figuras que no son ni blancas ni negras digamos hay que ver el matiz de gris que uno le puede encontrar a Torre Tagle o a Río Agüero que como bien dijo Fernando no está en este libro pero tranquilamente podría estar definitivamente no que me parece alguien que tuvo una mala tarde como le puede pasar a cualquiera y terminó casi en el paredón y otros que sí digamos pese a que los trato de abordar con cierta ironía terminan siendo grandes traidores a la patria que finalmente es como esta idea de la máxima traición que son Javier Mael o Vladimir Montesinos pero bueno nada lo dejo ahí para poder convertir con Claudia Sí la verdad es que te invita a una reflexión profunda sobre el tema de la traición ¿no? que es un tema duro por eso creo que abordarlo así permite reflexionarlo de manera también un poco más distanciada con un cierto distanciamiento porque yo mencioné algunos tipos de traición pero en los personajes se entremezclan varios tipos ¿no? porque es la traición a la a la propia etnia o al propio territorio como en el traductor o felipillo o puede ser o puede ser la la traición a la propia clase social como en torretable ¿no? que es interpretada como una traición también al al país o la tradición la traición yo decía los ideales pero también a un partido político ¿no? a tu propio partido y correligionarios entonces y estas traiciones ameritan pues un tratamiento más humano del personaje porque cuando se trabaja los héroes o antihéroes la la tradición historiográfica había puesto a los héroes en estatuas esculturas de bronce entonces es traerlos que es lo que ha hecho en las últimas décadas la historiografía también digamos a tierra ¿no? como personas y se plantea todo el problema de los peletas es decir los que van cambiando de bando de posición ¿no? y yo creo que en lo que actualmente ha vivido el país en el último tiempo es una reflexión muy interesante porque efectivamente estos fenómenos se han dado y una cosa que no mencioné en la historiografía yo decía bueno la biografía ha vuelto con nuevos brillos hay muchos trabajos biográficos ¿no? es decir el acercamiento a un personaje pero no solo por el personaje sino porque te refleja una época un contexto ¿no? y una colectividad en el caso de las biografías colectivas y mencionaba también otros aspectos pero tú has dicho Alejandro lo de la historia de las emociones y efectivamente es otro elemento la historia de las mentalidades y de las emociones como se llama hoy día donde están precisamente los odios es decir el odio que Lima le agarró asesinado entonces es interesante también como Lima o como decía Fernando el país que tiene poco cuero curtido puede crear también a los traidores ¿no? y ahí viene bueno también el miedo el miedo a Bolívar ¿no? que genera pues a estos acusados de traición que ahora la historiografía está diciendo bueno tenían una posición más bien hecha por los propios peruanos ¿no? entonces eso te saca de la visión que se ha construido de los mitos que al final hay que deconstruir entonces yo creo que la literatura también es una buena entrada para poner en cuestión estos hechos que se han dado sobre los cuales se ha construido una historiografía o ciertos mitos y también la posibilidad de hacer una deconstrucción del actuar de estos personajes en ese sentido creo que también tú dialogas mucho con en diversas partes del libro desde los campos que tú has ejercido como director de la biblioteca nacional o ministro de cultura por ejemplo cuando has encontrado estos documentos bueno no encontrados sino tenías que guardar estos documentos del espía y del fusilado claro esos son digamos es parte de la realidad pero que tú tomas para ponerla en cuestión y me pareció muy 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 interesante también esta historia que es muy contemporánea y también quería comentar lo que decía Fernando acerca de los caudillos porque él menciona muchos de los caudillos decimonónicos que claro viven en una época del espiral pues de traiciones pero me parece también interesante que no los hayas abordado a todos porque a veces vemos ese periodo como un periodo de desorden de caos y también bueno hay una lógica en los hechos que no es solo humanas sino también lógicas políticas que ayudan a entender pues las traiciones de estos caudillos o como son traicionados un gamarra un castilla en fin pero yo te hago dos preguntas habría mucho que comentar pero primero el orden de aparición de los personajes porque eso también me pareció para mí era un enigma y por qué los ordenó así porque mezclas personajes actuales con personajes del periodo colonial me encantó lo de los codinomes pero el orden y otra pregunta es que efectivamente cuando haces el final de todo el libro que es el final del terrorista todavía no se sabía el final verdadero y si eso hubiera podido cambiar ese final o dejarse así claro sé que es un tema bastante politizado en este momento pero en términos literarios me parece también que permite releer esa biografía esa tradición y esa traición pero bueno felicito nuevamente a Alejandro y también a la Random House Penguin por este libro que nos trae que bueno todo peruano debería leer creo yo para entender un poco mejor si somos traidores consustanciales lo que viene en nuestro ADN hay dos cosas una la selección o la la enumeración al final del orden en algún momento pensamos hacerlo medio cronológico yo tenía un como les dije un problema evidentemente por mi propia figuración política o pública mejor dicho por supuesto dejé algunos traidores o digamos contemporáneos para una siguiente fase de todas maneras en algún momento llegaré a escribir de algunos que me han tocado vivir más de cerca o momentos así pero por eso mismo me incluyo a veces efectivamente en momentos en los cuales me ha tocado actuar porque no era no tenía ningún cargo público ni nada sino era un funcionario más los funcionarios públicos estamos en ese digamos en ese dilema constante sobre la traición ¿no? en cómo se ve cómo se ve no a uno mismo sino a lo que está pasando ¿no? pero al final bueno lo que sí traté de hacer un corte igual probablemente a Abimael no sé si hubiera cambiado algo yo creo que no porque a mí lo que me interesaba era todos sabemos lo que significa su nombre y por lo que ha sucedido en este tiempo pero yo quería abordar una traición más humana digamos ¿no? la relación de él con Elena y Parraguirre y con con Augusta la Torre que me parece fundamental para entender de verdad yo a Abimael Humano lo he tratado literariamente entre comillas en novelas de espías tratando de entender ¿no? cómo era la relación entre las mujeres en sendero y la relación del mismo Abimael creo que no la hubiera cambiado en nada porque creo que ver el lado digamos las emociones o las reacciones humanas en un personaje tan negro y oscuro para nuestra historia le dan ese matiz probablemente que a veces le negamos de plano ¿no? creo que es un personaje que hay que entender y evidentemente condenar pero que vale la pena ver desde otras ópticas entonces al final creo que el orden lo decidimos en un momento claro empezamos con Felipillo porque es el primer digamos traidor entre comillas ¿no? traductor traidores otro juego de palabras siempre que usan ¿no? traditores traductores o al revés entonces sí me parecía interesante comenzar con él pero después un poco que decidimos también jugar porque claro quería poner algunos contemporáneos y que fueran menos digamos a quienes digamos no tendría una relación histórica anormal que es como Reynoso o Casuso que son dos personajes a los cuales además trato de alguna manera reivindicar y que entran en donde les toca ¿no? pero quizás en algún momento Eudoso Rabine fue uno de los primeros también entonces decimos ponerlos al inicio y era más eso no tratar de encapsular y también que se nada las historias son como juegos de naipes a veces ¿no? las cartas vienen desordenadas entonces no es que tengan que empezar históricamente con uno y terminar históricamente con el otro sino tratar de entender que a veces las historias se repiten y tratar de ver que hay vasos comunicantes entre un futbolista probablemente y un momento dado como es el Fujimorismo de los 90 ¿no? eso es lo que a mí me llama la atención porque el caso de Reynoso más allá de que haya sido el sobreviviente del Fokker de una tragedia y que lo identifica con Alianza ¿por qué en ese momento se vio tan dramáticamente un cambio de camiseta probablemente porque el propio contexto había cerrado el congreso era la época de los transjugas entonces quizás por eso también le añadía un matiz distinto a una historia que de otra manera no debería pasar pues del bocón ¿no? el diario deportivo pero que se convierte en un hecho histórico de alguna manera si uno lo ve así ¿no? entonces eso es un poco creo lo que lo que lo que me motivó también a ir a hacer este tenemos este cambalache o este desorden en nuestra propia historia para que no se vea también que es algo cronológico ni una parte de la historia ¿no? es creo la forma más divertida también de entenderla pues Alejandro yo escuchándote hablar y respondiendo a las preguntas de Claudio me he puesto a pensar en realidad en tu libro en cierta forma están los dos tipos de traidores de los que hemos estado hablando está el traidor este momentáneo episodico risueño si quieres un poco estrafalario el traidor al que le podemos mirar hasta con complicidad que podría ser Reynoso que podría ser Acasuso que podría ser en un momento determinado el mismo torretal porque han pasado muchos años y podemos mirar la historia de otra manera ahora claro ahí también está es Prado que se va del Perú abandona su puesto en medio de una guerra y además llevándose dinero y aquí entramos en la parte de la corrupción porque probablemente no haya traición más grande para un país que no es un país rico en términos de reservas de oro ni de inversiones públicas como es el Perú que robar y entonces también tienes en tu libro esta otra dimensión de traidor el traidor por unanimidad que es Prado otro traidor por unanimidad que sería Abimael con vecinos pero que si ya empezamos a hacer esa historia de la corrupción pues mira tendrías que hacer una guía telefónica bastante más ambiciosa entonces creo que como tu libro es un libro en marcha es decir creo entender que vas a perseverar en el intento de de seguir hablando de de las traiciones peruanas pues yo sí te invitaría a cometer el trabajo de hacer como la jerarquía de las traiciones y de los traidores porque al final pues mira el pobre Acasuso no está en la misma liga que que María Elena Supraba ni que Abimael de Guzmán entonces yo creo que si tú abordas enfrentas ese reto de hacer como la jerarquía de los traidores hacer el círculo los círculos de los traidores que ya Claudia mencionó el tema también de de la comedia delante pues yo siento que eso es todavía el el punto el giro que podrías darte esto te pediría yo digamos un comentario una opinión y a medida que yo los escucho se me ocurren más traidores como puede ser Pauyu Inca tú decías Kumakawa y yo es que te respondo Pauyu Inca Pauyu es básicamente el que abandona a todos los incas de Vilcabamba que eran sus hermanos colabora con los virreyes para que los capturen no hace absolutamente nada para que ejecuten a Tupacamaru primero y toda la descendencia de Pauyu que es cuando tú te encuentras con Kumakawa Kumakawa al fin y al cabo en ese momento hizo lo que se esperaba de él luego él se revela pero luchó efectivamente contra contra Tupacamaru segundo pero luego están los traidores porque el Perú tiene piel fina pero no porque ellos hayan sido traidores yo recuerdo todo lo que le dijeron a Armando Villanueva por tener una esposa chilena absolutamente injusto es decir aquí no hay que ser ni aprista ni por el estilo es que ni aprista ni apristón como se decía antes ¿por qué no puede tener Armando Villanueva una esposa chilena? ¿cuál es el problema? y sin embargo la piel fina hizo que mucha gente dijera no puede ser presidente del Perú porque tiene una esposa chilena una cosa absurda y casi se hablaba de traición por tener una esposa chilena entonces ese sería el ejemplo de la piel fina de la idea a veces ridícula de jugar con la traición luego tú pones a Reynoso pero yo me estoy acordando de Rodolfo Manso nuestro defensa central el día del 6-0 me acuerdo la carátula de monos y monadas de Manso abrazado a morar de Perú los dos uno con el uniforme del otro y el otro con la carité de la sección broma de monos y monadas por supuesto pero también allí hubo una un rum rum de traición y sin embargo son niveles diferentes aquí te corresponde porque lo has comenzado a hacer y lo has hecho muy bien lo que podrían ser esos círculos infernales de la traición en el Perú comenzando con la más profunda la más desagradable la más tremenda que serían de los personajes como mencionaba hasta llegar lo más cerca posible del purgatorio donde ya pues Dante decía que estaba la indolencia bueno pues ese pecado de la indolencia ahí mete a Casurso mete mete a Reynoso a Armando Vía Nueva porque porque esa era la piel china de la gente que buscaba traidores por todos lados no están en la misma liga que Abimael no están en el mismo cajón que Mariano Ignacio Prado que Vladimir Montestino hay que buscarle su cajón a Pau Yudinka y yo creo que enlaza con la historia de las emociones que está trabajando Claudia y sus discípulos pero porque además creo que es muy importante esa labor que tú haces como divulgador y al mismo tiempo como escritor tu misión no es hacer un libro académico entonces tú lo que pretendes es demostrarnos que la perplejidad jamás se nos va a terminar y entonces es una guía de perplejo tu libro y yo te invito y esa sería mi pregunta tú cómo verías hacer efectivamente unos siete círculos del infierno de los traidores en la historia del Perú con una jerarquía que verdaderamente ponga en su sitio a los peores pero que los otros se vean con esa mirada rizueña que tú siempre has prodigado en su círculo Sí, a ver creo que me voy como tarea de casa entonces gracias a Fernando y Clau porque si uno cierra un libro siempre sucede uno se queda con las ganas de escribir un poquito más sobre el tema y a mí que me interesan por ejemplo las novelas de espías por eso vi varias novelas de espías ojalá que me dé la vida para seguir escribiéndolas y claro cuando uno entra a ver estos que yo tenía que escribí estos peruanos estrafalarios peruanos de ficción una cosa que quedó clara cuando escribí esto hace ya más de 15 años de mi primer libro que era de ficción y cuando en un momento mi editor me dijo oye no hay ninguna peruana ¿por qué no hay ninguna peruana? y me puse a pensar bueno entonces vamos a hacer un segundo que sea peruanas ilustres peruanas que hagan estas cosas estrafalarias que las hay porque son personajes de ficción y lo mismo me ha sucedido ahora porque claro bien dijo Claudia son antihéroes faltan antiheroína tiene que ver evidentemente con el rol que juega la mujer en la política que es el principal caldo cultivo de las tradiciones probablemente que todavía no ha sido bien ni estudiado ni atrapado aparecen aquí Matilde Pinchi Pinchi la propia Elena y Parraguirra y quizás sean personajes que merezcan una mirada desde ese punto de vista entonces claro en una entrevista preguntaron por Keiko Fujimori ahora mismo por Lourdes Flores Nano también es un cambio radical digamos una figura política que ha cambiado mucho no sé habrá que ver eso evidentemente sí claro tienen una gradación de traidores en la cual evidentemente ojalá que nunca tenga que explicarle pues a Chevo Casuso por qué entró a este libro y decirle no hermano es de todo lo contrario no es que sea un traidor es una historia vinculada a la traición pero que todo lo contrario es un marquero además que yo admiraba mucho cuando era un niño cuando era niño ¿no? los 80 entonces nada creo que sí es una buena tarea esa si no describirlas ahora mismo tratar de pensar en eso que dice Fernando los posibles círculos y los niveles de traición en el cual claro incluso la traición a la patria porque se ponga acá los casos de Vargas Garayar Arisa varios que han vendido secretos hace poco un amigo periodista de hecho me dio un nuevo caso que no conocía yo en los años 80 y seguramente seguirán saliendo estos casos de personas que traicionan a su país que es la máxima traición y que merece la pena de muerte digamos finalmente la única causal de pena de muerte entonces si es interesante ver eso y creo que lo podría asumir como un reto porque ya mira me voy con varios que me han mencionado Rivaguero Fernando Casos que no lo conocía Pablo Inca por supuesto Pumacagua me faltan las heroínas las antiheroínas pero las encontraré ahí donde las no se ponga a buscar Noriega el dictador de Panamá tenía una amante peruana por ejemplo por ejemplo ahí de hecho en los brevetes hay varias hay varias historias que dan para sacar colas y colillas de traiciones y de historias de traidores y traidoras así que nada espero que me dé como siempre el tiempo para poder seguir escribiendo eso que me gusta tanto y que les agradezco aunque no es un personaje histórico acuérdate que en uno de los cuentos de Conan Doyle que se llama El vampiro de Sussex claro la asesina es una peruana exactamente la asesina a su marido efectivamente la va envenenando de a poco así que no hay varias tienes toda la razón el problema es hablar con gente que sabe tanto uno se va con tarea para la casa y espero que bueno que podamos seguirla con Yoja Jerónimo y todos los amigos de Penguin muchísimas gracias bueno muchísimas gracias Fernando muchísimas gracias Claudia muchísimas gracias Alejandro la verdad que les sigo muy bien en la charla este tendo muchas gracias a todos los que han seguido esta transmisión y de parte de Penguin los invito a leer Traiciones Peruanas este magnífico libro que ha publicado Alejandro Leia con nosotros mil gracias a todos los que han seguido la transmisión otra vez gracias Fernando Claudia Alejandro nos vemos en hasta otra oportunidad muchas gracias abrazos gracias 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 publicamos las voces más brillantes del mundo y te acompañamos a descubrir las mejores historias pensamientos e ideas encuéntranos en penguinlibros.com